Buenos días, hoy vamos a jugar a World of Final Fantasy, estamos para enfrentarnos a Shiba, Lamu o Ifrit, y bueno el resultado de la encuesta es empate, 4 votos, 2 a Ifrit, 2 a Shiba. Entonces voy a hacerlo al método cara o cruz de Iphone, es decir, cara será Ifrit, cruz será Shiba, así que por favor Siri, tira una moneda. Ha salido cruz. Pues ya está, hemos dicho cara a Ifrit, cruz Shiba, ¿verdad? Pues ya está, cruz Shiba, muy a mi pesar, porque yo prefiero a Ifrit, pero, ala, a por Shiba. ¡Suscríbete al canal! Oh, I expected some foolhardy adventurer with a terminal case of curiosity. What's this? Wow, look who's back. Shiba. Ah, the half-pints. Hail and well-mant. Wait, hail and well-mant? That's not our names! I think he just means hello. Oh, and for the record, he happens to be a half-wit and a half-pint. You haven't changed a bit. Huh? What's so funny? Oh, you're having a long moment. Guess I'll just add this one to the pile. Wait, what pile? There's a pile? Apparently, we've met the three of you before. Although, we don't remember it. You do not remember us? Really? No wonder they haven't summoned us. Then our course of action is clear. We must ensure the pecking order is pecking in the right order. If you seek to command the three of us again, then demonstrate your strength now or else be destroyed! Oh, I'm sorry! Oh, I'm sorry! Hold now! Why must you two always let the blood rush to your head? W-uhh, what do you mean? Would you just look at them? These are not the mirage keepers we knew. Hi. You're right. They do look rather... Más débil es. How do I put it? Put what? One does set the bar low. Like Limbo the bar low. Huh? Huh? Ah, I see. See what? Very well. What say we pit them against just one of us to keep things nice and fair? Hmm, agreed then. Go on. Choose from among us and choose wisely. Choose for what? Time certainly has not made you any more clever. What we're trying to say is, the two of you are no match for all three of us at once. Which means... Right, I get it. Thanks. Now, let's see. Huh? Wait, get what? What's up? What? Y justo por tu corazón con mi ropa de diámonos. Ella parece que está listo para nos caer fritos. ¿Se caer fritos? ¿Por qué? ¡Me ayudame aquí! Espero que esto no te traumatizara. ¡Lo tengo! No se puede capturar. Vale, fuego y oscuridad. ¡Hostia! Oscuridad tengo mucha. Que tengo el ojo. Vale, fuego y oscuridad. Pues fuego fatuo tengo aquí. Y oscuridad tengo... ¿Dónde está? Armonizar oscuridad. Daño físico de... Tal. Físico no le tal. No, es solamente el armonizar oscuridad. Vale. Toma ya. Pues vais a arrepentir... Te vas a arrepentir, Shiva, de haber decidido enfrentarte a tu Solami. Ah, mierda. Se supone que si hago esto, repite lo último, ¿verdad? Sí. Fuego fatuo. O sala. Armonizar oscuridad. Fuego fatuo. Espérate. El polvo de diamante. Ah, tampoco ha sido para tanto. Venga. Armonizar oscuridad. ¿Qué tal? ¿Cuánto te queda? Nada. Muerta. Venga. Eso no fue tan mal. Bien. OmniFelix, Gemalmas. Tres Gemalmas, que ya veremos para qué sirven. Dineritos. Bien. ¡Hasta luego! ¡Qué mona! ¿Qué es esto? Un Prismarium. ¡Duh! Sé que es un Prismarium, maldito. No conseguiste imprimir esos mirajes difíciles, pero parece que te dieron este Prismarium de la misma tribu como un premio de consolación. Entiendo. Supongo que hemos hecho la granja, entonces. Que nos hemos enfrentado, o la Mu Estrella, o Ifritis Estrella, que es como que ya nacen siendo ultrapoderosos. Y luego los de su especie, que son una evolución que nievita, luego otra y luego Shiva. Y es ahí como una cadena, pero esa Shiva es como una Shiva igual a la de la estrella, pero más débil. Es una cosa muy rara que han hecho. Que a mí me mola, también, pero... Además tiene una desviación por ahí, que creo que es una Shiva o... Era o oscura, o de otro sexo, o había las dos, es que no me acuerdo demasiado. Había una forma diferente, bueno. Nievita, una adorable hada de hielo a la que le encantan los helados y el patinaje artístico. Si tuviera una zanahoria por nariz y sus ojos fueran dos trozos de carbón... Sí, es como un muñequito de nieve. No cambiar. Así está bien. Sin cosa más mía. Prefiero a Ifrit, siempre, pero... La transfiguración, que sí. No olvidan nada, vale. La transfiguración es esto. Puedes ir para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. Son más Digimon que Pokémon, en este caso, pero... Guardan los ataques, guardan todo. Hay algunas cosas, eh... Exclusivas, de... De cada forma. Pero en general... Los mirajes de la nebula han sido liberadas. Y, de nuevo, el tiempo se termina su marcha. Bueno, mejoramos de vuelta a Cornelia. Before the Baja Mushins get any funny ideas. We gotta go all the way back. You can head to Ninewood Hills right now if you want to. Huh? Now that the boss has been the bested, I can make you an exit gate right here and now. Ta-da-da! Es que eres lo mejor del mundo, Tama. It'll take you the back to Ninewood Hills, and from there, Cornelia is easy. Thanks to the buzz cut. I remember. Huh? You don't get shortcuts much the shorter than a buzz cut. Wait! Unless you buzz the buzz cut, and then the what have you got? Uh, I think at that point, you call it a bald cut. Es que es la reina, reina. Ya lo dice el nombre. Es la puñetera reina. Sí, me arriesgo siempre que guardo, me arriesgo a que el capítulo se vaya a la mierda porque no se grabe bien. Pero... Regresar. Venga. ¡No guardar hasta acabar el capítulo! Puedes volver a tu habitación en Ninewood Hills, cuando quieras restar y recuperar HP. En el momento en que estamos ahí, deberíamos parar por Choco Lattes y gastar en itens. ¡Hey! ¡Lo has visto! ¿Huh? ¡Mira la estona! ¡Es tan hermosa! ¡Oh! ¡Esos son los llamados Mirajuals! Esos itens especiales que hacen por isolar habilidades de Mirage. Si alguno de ustedes los equipa, podrás armar todas las habilidades que mantienen. Los Mirajuals con el derecho de la estona, pueden hacer una combinación poderosa. ¡Hey, Seraphi! Um... Parece que tienes algo que está en tu cabeza ahí. ¿Qué es el problema con eso? ¿Huh? ¿Cómo se fue ahí? ¿No te lo notas? ¡Oh, hombre! ¡Qué dufus! ¿Has visto tu cabeza? ¿Cómo se fue ahí? ¡Oh, hombre! ¡Qué dufus! ¡Buenos de ustedes son doofuses! ¡Hey! ¡The word is doofi! ¡Here! ¡I'm giving you this, so let's just move on! ¡Uh, thank you! ¡But, what is this for? ¡The truth is...! No tengo ni idea. Bye... Que Lúff dicho... Puedes nadar a pasar a la gente... Bueno, ahora mismo. Cuando ves algo a la gente en mi moto en membro, solo vas adelante y Plus ayuda. Un ether. Y... a ver... Pues a qué se refería con la... con lo de los miralitos estos, a ver, Galería Norte. Pues lo del miralito ya... Hola, que sí, vamos a ver que tienes, si hay algo que me pueda interesar. Ah, no vender no, comprar, a ver, hay algo que me interese, que abajo que tienes, o a seráfonos. A seráfonos, el tema es que no puedo usarlos todos los que quiera, o sea, invoco a Serafi y lo pierdo. Vale, bueno. Ah, y tengo el mazo de tierra, tendría que dárselo al tío ese de Cornelia. Por aquí todavía nada, joder. No recordaba que tardaran tanto en salir las cosas que tendrían que salir aquí. Ahora. Ah, no. Es que el de vosotros os reconoceis. Oh, solo una de las noticias que podrás encontrar de interés. Ah, ah, ah. Es que te arreglarán los pequeños. ¿Por qué? Porque... ...es que nunca creerás esto. ¿Sí? Ah... All throughout Ninewood Hills, I have staked out some Windways. Windways? Steak! Now that you mention it, I'm starving. Have you got anything else tasty on the menu? Oh, sure. Here you are. Might I recommend today's special, the Sahagin soup? Stop that! We'll never get to the point if you egg them on like that! Huh? You want eggs? Oh, fried? Sunny side up? Hmm. All we've got is scrambled. Just tell us about the Windways! Oh, those? They're basically just shortcuts. The kids call it fast travel. You get to zip around every which way using one of those gooey doohickeys. Uh, I don't think you're allowed to go there. So what if the food's a little gooey? I'll still eat it? We're not talking about food! Oh, wait, I get it. All that business about steak, that was a plan. Nice one, Lon. Oh, thank you. Don't tell me you thought he was serious! You know it's going to be so dumb for that quote, huh? I realized something just for now. No, we can never believe Lon and Seraphie alone together. Nothing good could come of it. Y aquí podemos ver cositas chachis, ¿verdad? Aquí una consola. Y mira, Gepedia, archivos personales, minijuegos. Minijuegos que de momento no hay nada, jaja. Les cojo el nudo porque me parece que te los dan casi al final del juego o por ahí. Pero bueno, venga. Hemos descansado. A ver, ¿para dónde podemos ir? If the one of your mirages has learned the stroll ability, it will follow you around in the field, just as the one as you included in your lineup. Speaking of the witch, I have that ability too. So if you always the one to adorable, Tamma... Ya te tengo, Tamma. Ya te tengo. No... No... No worries. Be happy. Vámonos a Cornelia. Aquí está. Capítulo 4 Un guerrero legendario Ok, entonces, vamos a ver con la Princesa Sarah. ¡Es el ejército de Bahamutia! ¿Qué? ¿Están aquí ya? ¡Este no es como los otros chiquitines que había! ¡Este ya! Bueno, solo invocan chiquitines. ¡Este ya! ¡Están trabajando en el campamento! ¡Fuera fuera de la ciudad! ¡Que están haciendo un campamento ahí! ¡Rain! ¡Lau! ¡Perfecto tiempo! ¡Estamos en realidad solo en nuestra camino para verte! Si se establecen un campamento cerca de nuestras puertas, entonces claramente deben intentar terminarnos de una vez y por todas. ¿Y qué ahora? Parece que a mí que tendremos que nipar este pequeño problema en la boca. ¿Qué propones que nos hagamos? ¿Qué hay que enfrentarse a ellos? Debemos tomar la lucha a ellos. Eh, bien dicho. Pero como las cosas se quedan, Cornelius simplemente no tiene un buen tiempo. Si no puedes solo nos comprar un poco tiempo, lo hará el resto. ¿Huh? Me y Rain nos vamos a despegar a su boss y a nosotros. ¿Qué? Hmm... ¿Es realmente tan simple? Bueno, quizás no lo ve exactamente, pero Lund es bastante bueno en una lucha. Lo que es, él se llama por ser un pipsqueak. Pero es una chica. Bueno, quizás me hubiera hecho la parte del pipsqueak, pero él definitivamente se fue elegido. Creo que quizás los otros niños fueron un poco creados por nuestras manos. Pues a mí me mola mucho esta tarea. Pero siempre, siempre nos sentimos muy orgullosos de que nos veamos como esto. Porque eso significaba que nos sentimos como nuestra mamá, ¿verdad? Creo. Yo creo que sí. Entonces, vamos a hablar más sobre Lund que se ha elegido. Bueno, lo hicieron a él gritar. Pero, después de que lo he cortado en forma, nunca se pierde una lucha de nuevo. ¡Mierda! Pero eso no es porque se ha convertido en una especie de destruyente de la búsqueda. Él literalmente nunca se ha elegido una lucha que no podía ganar. ¿En serio? sus habilidades de asesoramiento eran incantables. Él siempre sabía las odds. Eh, llamélo natural cowardice. ¡Simon! ¿Cómo se hace? ¿Crees que podemos luchar a esos chicos? ¿Un pedo de caca? Bueno, no un pedo de caca. Más como un gran grado de caca. Bueno, ahí está. Entonces, ¿estás dispuesto a nos confiar? Muy bien, entonces. Tenemos que actuar. Es solo un plato de tiempo antes de que la Federación completamente se despegara, Cornelia. Nosotros lucharemos y ponemos nuestra esperanza en los Mirage Keepers. Hmm. ¡Qué cosa extraña que me recuerda! Sé a alguien que se ha burlado, Lon. ¿Pero por qué no me recuerda a quién? Estatura, pero tú eres una chica. Las chicas, por genética, biológica, naturaleza, sois más bajitas que los hombres. Eso es un hecho. En mi caso, no, yo soy bajito hasta si fuera mujer. Pero bueno, la media de las mujeres es unos 65 o así y la de los hombres unos 70 o 75. ¡Uy! Aquí hay algo. ¡Uh! Hace cueste buricida y olvídate de los esos bichos buri de una vez por todas. ¡Basta de picaduras! Sabéis, a manera que se fuera del cacer de los niños y atentamente a sus fieles de uso. ¡Anda! Mira, insecticida para los bichos buri. ¡Qué bien! Me sirve de una poca mierda, pero... ¡Ay! ¿Esto? El cofre no lo había visto. Fanshin esotérico número 1. ¡Anda! A ver... Esto es una revista. A ver... En esta entrega os presentamos las misteriosas luces flotantes que se pueden avistar en el bosque Fatuo. Para confirmar su existencia decidimos adentrarnos en el bosque donde nos abrimos paso y nos abrimos paso a través de una frondosa y silvestre vegetación mientras se hacía de noche. No fuimos conscientes de que nos habíamos perdido hasta que nos dimos cuenta de que todos los senderos nos llevaban al mismo punto. En ese momento de desesperación se aparecieron ante nosotros esas luces. Como pompas de jabón flotaban en el aire aquellas esferas luminosas. Nos quedamos contemplando las luces atónitos y como si hubiéramos estuviésemos o estuviéramos estuviésemos aquí da igual porque la misma por la verbal hechizados hasta que Wedge rompió el silencio. oye ¿son imaginaciones mías o esas luces nos indican el camino? Cáspita Wedge estaba en lo cierto si uníamos las luces como si fueran como si de constelaciones se trataran podríamos continuar nuestro camino sin perdernos. Tras confirmar la existencia de esas luces decidimos adentrarnos aún más en el bosque en busca de nuevos misterios. Autor VIX Muy bien A ver Princesa Sara tú te quitas y te pones la corona y el vestido de cualquier manera todo el rato vale a ver Hola ¿sabes los guardadores de la profecía? Soy capitán de la 1ª Armada Cornelian Primera Brigade Princesa Sara nos ha asociado como vanguardia Capitán de la guardia Hemos informado de los particulares nos vamos a tiempo para que los dos de ustedes estrenen el campo Puedes establecerlo apenas tan pronto como estén listos Vale por aquí arriba estaba un punto de guardado ¿verdad? Vale pues lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente nos enfrentamos ahí a los a los bichillos estos así que espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!